El fraude mexicano David Faitelson explota contra pelea Canelo Álvarez contra Yermer Charlo y arremete contra el Canelo imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Ayayay, paren todos mis amigos porque wow, siguen saliendo los ecos y siguen saliendo las reacciones que ojo Ha dejado la más reciente decisión de Canelo de ir por Yermer Charlo y no por su hermano Yermer Charlo amigos míos ¿Cómo ven? Bien, pues si, así como lo escucharon, pues ya son más de los 3 días en que se dio a conocer esta decisión de Canelo Pero no, no han parado los ataques, no han parado las burlas Y no han parado tampoco las explosiones contra el boxeador mexicano por pelear contra un campeón en las 154 libras Y no contra David Benavides, Dimitri Vivol o cualquier otro boxeador dentro de su peso Y es que hoy, yo en este video les traigo, si no son las declaraciones más polémicas Solamente están por debajo de las declaraciones que acaban de hacer y ya les compartí yo de los Benavides Pues les traigo la reacción más esperada por los fanáticos sobre esta decisión de Canelo ¿De quién? Pues de nada más y nada menos que de David Feitelson Quien como es costumbre, sin ningún pelo en la lengua explotó contra Canelo Y si tú no te quieres perder nada pero nada al respecto Pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video Porque así explotó David Feitelson otra vez contra Canelo Pues no fue Germaul, resulta que fue Germaul Charlo Y aunque entre Germaul y Germaul Charlo solo hay una vocal de diferencia en el nombre Hay muchísima más diferencia entre estos dos pero en el peso Yo me pregunto a quién quiere verle la cara a Canelo Porque ya me la ha visto a mí muchas veces pero no sé si a sus aficionados esta vez quiere hacerlo Él realmente quiso engañarnos Declaró David Feitelson quien ayayay pues solamente estaba calentando el terreno Para continuar con su polémica explosión ya con esto Esto es muy sencillo, es una cuestión de matemáticas y una cuestión de peso o de libras y nada más Uno boxea en la 154 y otro boxea en la 168 ¿Qué está haciendo Canelo entonces? Pues lo que ha hecho en toda su carrera tomar ventaja sobre el rival Eso es lo que está haciendo, no está enfrentando al mejor rival posible en el momento indicado ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las declaraciones que ayayay? David Feitelson acaba de hacer mis amigos Pues sí, siguen las reacciones y hay que decirlo Los haters del Canelo Sí que han sabido aprovechar muy bien el momento y la situación Para dejar muy pero muy mal parado al boxeador mexicano Y es que yo antes de finalizar con este video Les tengo que preguntar nada más ¿Qué piensan de todo esto que acaba de declarar David Feitelson al respecto? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué piensan de todo esto? Nos vemos en la próxima ¡Adiós!